¡Hola mis queridos rollers! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos un jueves más a este canal. Si son nuevos aquí, mi nombre es Caroline B, mejor conocida como Carito. Todo el mundo me dice así de cariño, así que tú me puedes llamar así. Y bueno, espero que hayas tenido una excelente semana. Ya casi es fin de semana, así que vamos a poner en práctica hoy un truco de freestyle slalom. Y como lo dijimos la semana pasada, fue un tutorial de nivel básico intermedio y ahora nos toca hacer un nivel intermedio avanzado. Este truco se llama Swan y la verdad es uno de mis favoritos. Es el que más me gusta hacer para fotos y para videos, así que espero que les guste muchísimo. Este truco pertenece al nivel C. Si tú no sabes acerca de los niveles y qué trucos pertenecen a cada nivel, te voy a dejar aquí arriba en la sugerencia el video donde ya les platiqué y les mostré qué tipo de trucos pertenecen a cada nivel. Así que para que tú lo puedas ver, aquí te lo voy a dejar en la sugerencia. Y bueno, vamos a comenzar con este truco de freestyle slalom. No olvides darle like, suscribirte y compartir este video con todos tus amigos. Y ahora sí, vamos a comenzar con el video. Y para todos mis rodajeros que hablan en inglés, no olvides que puedes clicar aquí en las capciones para subtitular esto y todos mis videos en inglés. Y ahora vamos a comenzar con este tutorial. Ok, vamos a comenzar con Swann. ¿Están listos? Para este truco de freestyle slalom vamos a estar siempre en puntas y la línea de los conos debe estar hacia la derecha. Pero los giros los vamos a hacer del lado izquierdo. En realidad, si observas bien, solo hacemos un medio giro para rodear el cono con los lados externos de nuestros patines. Para la entrada a Swann yo te recomiendo entrar en un snake en puntas y a la mitad del espacio entre cono y cono, cambia la dirección de tu patín derecho abriendo la rodilla derecha hacia la derecha para facilitar la postura y quedar apoyado o apoyada en los lados externos del patín. Una vez que hayas logrado la entrada y rodeado el primer cono, lanza tu pierna derecha hacia la mitad del siguiente espacio entre conos, jalando la punta izquierda hacia atrás para rodear el cono y tus brazos siempre tienen que estar al frente. Así que en cuanto rodees el cono, mueve tus brazos hacia la derecha. Flexiona muy bien tus rodillas y recuerda que debes llegar justo al medio de la línea. Aquí observa como en el suelo donde estoy practicando ya hay una línea marcada justo donde están los conos, así que llego a la mitad del espacio entre los conos y también llego a la línea marcada en el suelo y no tan fuera de la línea de los conos para que el truco cuente en una competencia. Bueno mis queridos rollers, esto fue todo por el video de hoy, espero que hayan disfrutado bastante este tutorial, en verdad es uno de mis trucos favoritos y espero que ustedes lo hayan disfrutado bastante. No olviden dejarme aquí en los comentarios si tienen alguna sugerencia de video o si tienen algunas dudas acerca de este mismo truco, ya saben que me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Les voy a dejar mis redes sociales por aquí y al final de este video para que me envíen alguna fotografía o video de sus avances o si quieren que les esté ayudando un poquito con sus trucos de freestyle slalom me los pueden enviar a las redes sociales que les voy a dejar por aquí y al final de este video. No olviden suscribirse, darle like y compartir este video con todos sus amigos. Nos vemos la próxima semana y les mando un beso.